No me vayas a engañar Ni la verdad, ni lo justo A lo mejor yo te gusto Y quizás es bien para los dos No me vayas a decir Que no te has dado ni cuenta No digas lo que no sientas por mí No siendo la verdad Soy tu refugio de amor Mis besos yo te daré Haré lo que quieras tú Mi dulce querer No me vayas a engañar Three hours into the picture Three hours into the photo Well, what's your thought process? Oh, it's priceless There's dots on there I'm overthinking it Who spends a lot of time contemplating his navel That was like priceless Still blank No, wait Come, look What makes a person a person? There's a way The distances between the See, you've got to get that right Or she won't look like her She looks like somebody else Ah, okay No me vayas a engañar Y la verdad Y lo justo A lo mejor Yo te gusto Y quizás Es bien Para los dos No me vayas a engañar